Es que además existe constancia documental de todo lo que estoy afirmando. En primer lugar, hay constancia documental de mi matrícula en dicho máster realizada precisamente ante la unidad de posgrado de esta universidad en todas las asignaturas y por un total de 60 créditos. Y en el mismo documento también hay constancia documental del pago de dicha matrícula por 1.586,39 euros. Hay también constancia documental oficial sellada de mi certificado académico personal, donde figuran las 12 asignaturas del máster con el número de créditos conseguido y las correspondientes calificaciones de todas ellas, así como también la nota media ponderada, que es un 7,43%. Hay constancia documental también en este mismo documento de que mi trabajo de fin de máster fue calificado con un 7,5%. Hay constancia documental también de que he autorizado formalmente a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer público dicho trabajo a pesar de su carácter interno. Hay constancia documental también del pago por expedición del título académico oficial por importe de 176 euros con 27 céntimos emitido el 23 de octubre de 2014 y abonado el 4 de noviembre del mismo año. Y además de todo esto, y por si fuera poco, señorías, también hay constancia documental de que la calificación de no presentado que en algún momento apareció en el sistema informático obedeció a un error de transcripción que solamente se detectó cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título. Un error que así comunica por correo electrónico el 23 de octubre del año 2014 el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, el catedrático Pablo Chico de la Cámara a la funcionaria de la universidad que fue quien lo corrigió materialmente. Y señorías, puesto que se ha insistido tanto en este punto yo hoy también quiero aportar otro documento más que hasta ahora no se conocía y que creo que despeja definitivamente cualquier duda. Se trata de una carta, una carta del catedrático Chico de la Cámara dirigida al rector de la universidad. En ella aclara que lo único que se produjo en este asunto fue un error de transcripción relacionado con la plataforma informática donde se vuelcan las notas. Y lo que es verdaderamente relevante, señorías, es que este documento explica que ese error no me afectó exclusivamente a mí, sino que también afectó a otros alumnos. Por tanto, señorías, queda acreditada la falsedad de un supuesto trato de favor en el procedimiento de corrección de las notas de mi máster, dado que fue hecho de la misma forma, exactamente la misma, que el resto de los alumnos que estaban en la misma situación. Un hecho que a sabienda se ha silenciado y que se ha manipulado convenientemente para tratar de echar por tierra mi reputación. Y por eso, señorías,